Municipalidad reforzó un call center que tendrá como la función asesorar y seguir casos sospechosos y contactos estrechos de personas que acudan al llamado. Además, se hizo la presentación de un anexo en el hospital que será destinado para casos leves. ¿Cómo se hizo la presentación de un anexo en el hospital? En realidad, una nueva y otra se ha fortalecido. Uno tiene que ver con un comité de asesores médicos, que básicamente son los mismos que están en el comité de seguimiento sanitario, pero donde las reuniones se hacen exclusivamente para solicitar permanentemente lo que es el tema asesoramiento. Esta mañana ya tuvimos la primera reunión y sometimos un poco al consejo médico, esto que también fuimos delineando en conjunto, que es el call center municipal para asesoramiento y asistencia y aislamiento. Tiene que ver con un cambio de metodología en cuanto a lo que es el aislamiento. Antes, telefónicamente se hacía el aislamiento de aquellos que habían sido detectados como COVID positivo. Hoy, el aislamiento se hace a partir del llamado al 0800 o a partir del llamado a los teléfonos que van a ser publicados para comunicarse con este call center. Se han hecho, se hicieron la capacitación a los más de 12 personas que trabajan, donde hay psicólogos, trabajadores sociales o licenciados en trabajo social, médicos, dos médicos, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina. Y bueno, en dos turnos que comprenden de 8 a 20 horas se hacen los llamados telefónicos y a partir de las 12 y hasta las 18 se hacen las visitas. O sea, una doble instancia. Por un lado se llama, se asesora, se contacta, digamos, se registra. Y por el otro lado, no solo el caso sospechoso positivo, que luego también se vuelve a llamar cuando se hisopa y se vuelve a llamar si se confirma o no cuando tiene el resultado, sino que además se verifica el cumplimiento del aislamiento por ese caso y los contactos estrechos. Se verifica también físicamente en una visita. Eso se detecta en o se plantea en un fortalecimiento del call center que se legisla en un decreto. Y también el comité donde funciona y están representados, por supuesto, el hospital provincial y a través del hospital, el Ministerio de Salud de Provincia, los dos sanatorios de la ciudad y los dos servicios de, digamos, traslado a domicilio o atención domiciliaria que hoy tenemos en la ciudad. Todos tienen médicos que los están representando. Esta mañana se hizo la primera reunión. La verdad que me parece que es muy ágil, muy efectiva. Y bueno, todas son medidas, como vos decís, para tratar de reducir la velocidad de contagio, la cantidad de contagio, que la gente respete el aislamiento y que la gente se sienta también contenida. Cuando detectamos alguna necesidad en esos llamados, alguna necesidad especial, sea alimentaria, social, de ropa de abrigo, de lo que corresponda, allí estamos también con promoción comunitaria tratando de acompañarnos. Estela, le consulto, bueno, también por las últimas medidas que se han tomado, bajándola a la realidad municipal, no siempre entendemos, municipalidad ha tomado también medidas paralelas a lo que son las restricciones provinciales. Bien, hasta el momento, ¿qué balance hacen de las mismas? ¿Qué información se tiene? Por ejemplo, si se han labrado actas por multas a personas que no han usado barbijos, ¿cómo viene el control en los espacios públicos? Mirá, se hicieron actas, pero creo que lo más efectivo fue difundir esta norma, que ya está vigente desde hace un tiempo, que tiene que ver con la aplicación de multas por el no uso de barbijos, se colocó cartelería en cada escuela, cada escuela lo difundió entre los padres, que a su vez, esos padres lo difundieron, y bueno, creo que resultó muy efectivo, porque no hemos detectado tantos casos sin barbijos, esos casos que se detectaron, se labraron las actas y se están tramitando, lo mismo el tema de las plazas, se colocó cartelería, se difundió, hablamos con todas las instituciones, lo charlamos, lo difundimos, y la gente respetó bastante, y he de destacar y he de agradecer esa colaboración por parte de la gente, porque realmente vemos, digo, yo tuve la oportunidad de viajar, y bueno, en otros lugares, la verdad que los espacios públicos siguen siendo lugares, a ver, es algo sobre lo que tenemos que estar, digamos, porque trabajamos durante 17 años para que la gente vaya a la plaza, bueno, ahora tenemos que trabajar para que no vaya, así que, pero digo, las plazas siguen estando hermosas, solo le pedimos paciencia, y que esperen hasta que se pueda, hoy no se puede, agradecemos también a los clubes, agradecemos a otras instituciones, que voluntariamente, a los pastores, a la iglesia católica a través del cura, que antes de que se dispusieran determinadas suspensiones en relación a los cultos religiosos, lo hicieron, o sea, voluntariamente y atento a la situación, digamos, fueron reduciendo o eliminando, al menos, por supuesto, transitoriamente, lo que tiene que ver con actividades. Bien, otras cuestiones que tienen que ver con reforzar distintos espacios del comité, es justamente un espacio diferente aquí en el hospital, un anexo, bueno, Gonzalo, háblanos al respecto, ¿de qué estamos hablando? Con respecto, bueno, tenemos una carpa aquí, pero es un espacio más avanzado por dentro. Bueno, buenos días a todos, si es un anexo sanitario al hospital, este lugar va a estar destinado para los pacientes que tenemos en sala general, previo a un alta, y que muchas veces por condiciones particulares de cada uno de ellos no lo podemos enviar a su domicilio, entonces, básicamente, va a ser un previo control que va a recibir aquí, que van a ser ocho camas, las cuales van a estar controladas por personal de enfermería, en personal médico, donde estamos parados ahora, estamos a metros de nuestra guardia, por cualquier eventualidad, y justamente también con los lugares de traslado antes de ser necesario. La verdad que cabe destacar la rapidez con lo que se ha realizado, la calidad con la que, creo que ni nosotros con Román soñábamos que sea de esta calidad que tiene, y la verdad que esto va a ayudarnos a nosotros a que podamos pasar los pacientes que estén para sala, de UTI a sala, y de sala a este lugar de lamento y previo a la alta, con la idea que hemos pensado acá con Román de evitar el reingreso de estos pacientes cuando van a sus domicilios y, viste, requieren un aporte de oxígeno, y esto vamos a estar acá. Así que la verdad que, bueno, muy contentos, muy agradecidos realmente, trabajo de toda la gente de Maestranza, la verdad que un agradecimiento enorme. Román, bueno, para sumar. La idea era que este ámbito sea siempre en la periferia de un hospital, siempre separado del interno del hospital, pero cerca, muy cerca de él. No se podría haber hecho en otro lado, porque si no, se comparte mucho el personal y no tendríamos mucha dificultad para hacerlo en otro lado. Siempre estas cuestiones, estas ampliaciones se hacen en la periferia del hospital. Eso quiero que lo dejen claro, porque alguien por ahí planteaba otros lugares y el lugar es este, y la periferia del hospital. Eso cabe destacar, el agradecimiento a nuestro personal del hospital. Esto se hace gracias a toda la colaboración de todas las partes, y tanto enfermeros, médicos, camilleros, bueno, todas las personas del hospital apenas surgió esta idea, todos fueron un sí. Y la verdad que eso es importante para este tipo de gestiones, ¿no? Bien, sumo a Marcela para que nos hable al respecto de las distintas cuestiones que envuelven a lo que ha sido todo este trabajo. Bueno, buenos días. En realidad, como dijo el doctor, el director, sí, realmente la gente de maestranza que ha trabajado todo el fin de semana, durante todo el día, para armar la estructura, los divisorios, se contrató, se alquiló un trailer con baños, baños móviles, pero que sean, o sea, con una calidad como para incluirlo a este núcleo, a este hospital de campaña, y que sea tratar de, o sea, de brindar toda la comodidad y la contención que esto se merece, ¿no es cierto? Gracias.